Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a decir la fecha oficial de salida de la operación North Stars Pero antes de continuar, quiero deciros que tenéis en la sección de inicio Todas las listas de reproducciones de todas las guías, guías atacantes, guías para mejorar, guías defensores Si eres un jugador de consola en este sentido te va a venir muy bien esta pedazo de guía de aquí Que ahora mismo no la encuentro, pero bueno, si le das justo aquí a este botón, vale, le das a guías etc Vas a ver, si bajas un poquito, justo esta, como mejorar en Rainbow Six Siege PS4 Xbox Una pedazo de guía que te va a ayudar muchísimo a mejorar ya sea a nivel general, a controlar retroceso, a literalmente todo Vale, así que si eres jugador de consola y te interesa mejorar, como mejorar en Rainbow Six Siege Lo tienes justo aquí, muy fácil, como ya habéis visto, en el inicio guías etc Después de este pequeño auto spam y tus apaginas, vale, vamos a ver la fecha oficial de salida de North Stars Literalmente ha sido el día 23, pero claro, con tantísimas cosas que pasaron el día 23 Que en este caso es cuando se anunció el rebelito esto, paneles, bla 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 Pues no lo vi, sinceramente no lo vi, por parte de Ubisoft tampoco nos dijeron nada, la verdad Siempre, o casi siempre nos suelen decir, o eso creo Pero en este caso, pues no, sinceramente, o si lo he visto, pues no me acuerdo, vale Pero bueno, el día 23 nos dijeron que será el día 14 de junio Ya sabéis gente, el día 14 de junio estará disponible North Star Vamos a poner aquí en español para que todo el mundo entienda Dice, el nuevo defensor Thunderbird curará a los jugadores cercanos y brindará ayuda al Team Rainbow Cuando se lance North Star el 14 de junio Echa un vistazo a lo que vendrá en el equipo de Ubineos En este caso, bueno, es el vídeo que ya pusimos el otro día Para la gente que no sepa que es lo que va a venir exactamente el día 14, vale Es decir, que va a venir con esta nueva temporada, Caramelo Tenéis todo, absolutamente todo en este vídeo, vale Cambios de North Star, vale Tenéis aquí todos los cambios que vendrán ese día Caramelo y el no sé qué, no sé cuánto Si no está en este vídeo, no está, vale Tal cual Entonces el tema de la salud, si no está en el vídeo, no está Vale, como ya he comentado, lo que esté aquí en este vídeo es lo que va a estar Ni el tema de la salud, es decir, que tengamos más de 100 de vida va a estar Ni el tema de los drones al morir, que es justo el vídeo que hemos tenido el día de hoy Vale, por esto, he tenido un bugazo hoy en la partida Flipante, la verdad Os traeré seguramente mañana un vídeo sobre ello La verdad es que me ha parecido bastante que hace osito Pero era imposible jugar con ello Pero bueno, lo de eso tampoco estará Lo único que estará es lo que mostraremos en este vídeo, vale Lo que lo mostramos en este vídeo Bueno, en este caso lo digo porque, ostias, me ocurrió un vídeo bastante guapo, bastante chulo De hecho, a nivel ya como algo personal Os podéis creer que literalmente de los 5 vídeos que es justo de este, este, de aquí hasta este De los 5 vídeos, hubieron 2 que no me ocurre nada Literalmente, los 2 que no me ocurre fueron literalmente los que más visitas han tenido Tal cual Este, literalmente, ponerme a hablar, tal y cual, no sé qué Este, por ejemplo, medio y medio, vale Me lo ocurre, tampoco era más complicado Era algo más complicado porque era más baja la duración, vale Hathanderbeer, un gameplay sin más, tal cual Mira, 50.000 visitas, también siento que es normal, vale El tema de los grandes cambios, literalmente probé uno a uno todos los cambios Se puso ahí de fondo, vale, mientras yo hablaba y tal y cual Con un pequeño guión y todo eso Aquí, esto, toma Y luego este, que me ocurre un montonazo Fíjate, 7.000 visitas nada más 7.000 visitas Gente, si queréis aprenderos el mapa de P a P Os lo digo, hasta el día de hoy Creo que es la mejor guía que he hecho con respecto a cositas para aprenderse los mapas, sinceramente Tal cual, eh O sea, me parece muy buena y muy recomendada De hecho, lo habré jugado el mapa 8 veces y ya me lo sé gracias a esta guía Tal cual, eh, porque hice unos pequeños pasitos Unas pequeñas pautas para aprenderme todo esto Así que, muy recomendado Con respecto a la fecha de salida, el día 14 de junio se supone Porque es lo que han dicho por aquí, vale Dice que saldrá el día 14 Esperemos que sea para todas las plataformas Porque tampoco especifican mucho más Pero entenderemos que sí, vale Entenderemos que el día 14 de junio saldrá para todas las plataformas Ahora bien, no se sabe la hora Aún no se sabe la hora, vale O sea, lo siento mucho, pero aún no se sabe Tampoco se sabe el peso que tendrá esta descarga Así que, pues bueno Aquellos que sean de, bueno, de internet un poco lento Tirando a Pocho, tirando a que no tienen internet Porque tal, vale Lo siento por ello, la verdad Pero suelen ser bastantes gigas Pero bueno, gente Vamos a ir dando este videito por aquí Era bastante sencillo, bastante fácil Y nada, el día 14 de junio nos veremos por aquí Estaremos en directo en Twitch Mi canal de directos caramelo barraja ninja Donde todos estos días estaremos también jugando igualmente O eso creo, unos días R6 Aunque la gran mayoría de días estaremos jugando a juegos de variedad Vale, en este caso me estoy pasando de nuevo Resident Evil 2 El escenario número 2 Que está ya ahí en proceso Y nada, dentro de poco se vienen noticias bastante guays Con respecto al tema del torneo de consola Que estaba preparando O este, se estaba preparando La cosa va en proceso Así que de momento no mucho más Se suponía que iba a haber salido algo de información el día 23 De momento nada Ahora me han dicho que el día 27 Así que a esperar Vale, pero bueno Mi gente, lo he dicho Un placer Y nada A la gente que no sepa que día es Pues simplemente eso decís El día 14 de junio es la fecha oficial de North Star Te digo, bastante contento con todos los cambios Aunque hoy hemos estado probando en el TS los cambios y tal Y hay cositas, más bien errores Que no me gustan nada La verdad Pero bueno, mi gente Lo he dicho Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Ya me están hablando por WhatsApp Vale, adiós ¡Suscríbete al canal! Adiós